Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío Cientos de momentos fríos y soledad Siempre relojeando al cielo desde el suelo y no arriba Sin saber, sin creer, si esta elección de vida valdría mi fe Si este tren solo de ida me daría un lugar Y el corazón me aturdía con eso de que las paredes y el techo se van si hay libertad Y ese drogadicto al arido cuando se quiebran todos los sentidos con una canción Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y liberó para siempre esta ciega razón De vivir, de tratar de lograr ser la rebacha de todos aquellos Que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar Te llaman si convocas, te llaman si pagas bien o si les tiras la alfombra Te hacen caminar entre sombras y no te escucharon ni hablar Muchas bandas mueren sin el apoyo de estos Tantos mediocres y clases que te arman el ranking de los elegidos de nunca jamás Y ahí caes en la cuenta de que lo que cuenta es lo que se siente en la calle En la gente y no en los inventos de estos incoherentes Para no dejarte llegar Y ese estruendo casi divino Cuando se quiebran todos los sentidos con un rock and roll Fue el que jugó todo el tiempo en mi mente Como abogado y liberó para siempre esta ciega razón De vivir, de tratar de lograr ser la rebacha de todos aquellos Que la pelearon al lado de cerco muy lejos y no pudieron reír sin llorar ¡Gracias! 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 que rodean hoy, y un par de cines ardientes que son todo el tesoro. Tan veloces son, como rolesas y veloces, uniendo el acelerador. Atragantados por los licores, soplando grasas en tu corazón. Vas a robarle el dolor al diablo así, adorándolo como quiere él engañándolo. Sin tus banderas, sedas de sedas, que guardan nombres en tu corazón. Este asunto está ahora y para siempre tu mano de ley. Por primera vez vas a robar algo, ¡ah, qué puta guita! Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. Sin ese diablo que vea en todas partes y en ninguna hora se vea. ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¿Eres buenas finales científicos! ¡Señor! ¡аны, ancianos! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.